Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu branura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa donde surge la firmeza de tu brazo libertario Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Tienes quemando la brisa Comandante Che Guevara con soles de primavera con soles de primavera Comandante Che Guevara Che Guevara Che Guevara Seguiremos adelante como junto a ti seguimos Comandante Che Guevara Y con fin que te decimos Hasta siempre Comandante Comandante Che Guevara Veracctado Pero si se interesa con solen que existe un motivo Espeuta Peни La